So, esto debería de ir atorado en algo, pero los mecánicos que hicieron el overhaul no sirven para nada. Aquí va a este. Ten cuidado que entre bien porque no se vayan a doblar los pinos. Hablando de las cochinadas de pinos ya se arruinan las cosas. Está conectado. Esta cochinada debería de estar amarrada. Aquí. No se mueve pero... No se mueve. Gente, ¿no? Como pueden ver EGR, todo conectado. Ahora vamos a poner el filtro del aire, la manguera que va al turbo. Esta otra manguera. Esta que va ahí. Aquí. 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 Y ya está, ya está, ya está, ya está. para que se vaya cerrando parejo y ya que ya esta y 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